Hola, saludo especial para todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo segmento informativo aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Comenzamos con la mejor información internacional. Kim Jong-un sigue su ofensiva retórica en contra de Estados Unidos y diciéndole a Biden, aquí estamos listos para lo que sea. O por lo menos eso es lo que dice este titular que está en el diario Hispan TV, que dice que Corea del Norte está avisando que sigue en guerra con Estados Unidos. Corea del Norte está defendiendo su política de armamento en la ONU y subraya que aún sigue en guerra con Estados Unidos y tiene que proteger su soberanía. Esto pasó en las últimas horas esta reunión y de donde salen estas declaraciones. Pero ahondemos qué fue lo que dijo el embajador norcoreano Han Tausong durante la conferencia, como lo decimos, ante la Organización de las Naciones Unidas, donde se habló de desarme en este evento internacional y cito las palabras del funcionario enviado por Kim Jong-un a este evento internacional. Las palabras del funcionario fueron la siguiente, mucha atención amigos de Noticias de Última Hora. Mi país sigue en guerra con Estados Unidos. En otras palabras, la guerra de Corea en los años 50 no ha terminado y nos encontramos en un estado de alto al fuego. Además, hemos sido objeto de todo tipo de amenazas por parte de Estados Unidos, incluyendo el uso de armas nucleares, ha confirmado este jueves, como lo decimos el embajador norcoreano ante la Organización de las Naciones Unidas, Han Tausong, durante la conferencia de desarme respaldada por la Organización de las Naciones Unidas. En referencia a las críticas, se hizo este evento sobre las políticas armamentísticas del país. Bueno, pues allí también fueron lance en ristre muchos países en contra de Corea del Norte, allí en la ONU, y que catalogaron las acciones bélicas de lanzar misiles a diestra y siniestra por parte de Kim Jong-un, las han catalogado como imprudentes. Bueno, pues el funcionario de Corea del Norte, luego de las críticas, aseguró que Estados Unidos lo considera como su mayor enemigo. Y bueno, las críticas las escuchó, pero dijeron que esto no era nada nuevo por parte de Corea del Norte, y que esto no era más que copiar y pegar acerca de los viejos críticos sobre el programa armamentístico que adelanta Pyongyang en este 2022, pero que aquí no para todo el espectáculo de Kim Jong-un. Luego de las críticas al funcionario norcoreano, insistió en que su país tiene todo el derecho a defenderse, y afirma que está en guerra con Estados Unidos, y que esto obliga al gobierno comunista de Kim Jong-un a desarrollar capacidades de defensa de la nación con el fin de defender el Estado, agregó Han Tung-sung, y advierte a Estados Unidos que deje de aplicar su política hostil y asegura que se reservan en Corea del Norte el derecho de probar sus armas sin pedirle permiso a nadie, y defiende las más recientes pruebas con misiles balísticos, diciendo que las recientes pruebas de armas nucleares y balísticas de su país se realizaron en el marco legal, y que las presiones por parte de Occidente, en particular Estados Unidos, solo agravan la situación, y entre líneas dice esto el funcionario de Corea del Norte, cito las palabras, la historia demuestra que cuando un país es atacado e invadido, ningún otro país lo protegerá, corresponde al mismo país defenderse a sí mismo y subrayó el diplomático norcoreano, es decir, en pocas palabras le dice a Estados Unidos que lo piense dos veces para desestabilizar a Corea del Norte a través de los aliados, porque va a tomar represalias en torno a estas acciones, y por eso el afán del Ministerio de la Defensa de Corea en seguir su desarrollo armamentístico, y también con la fabricación de ojivas nucleares, y que no le van a pedir permiso al sheriff, indirectamente aquí dicen a Biden, para seguir realizando las pruebas misilísticas, pues para Corea del Norte se hace esto en el marco de la autodefensa, ante las provocaciones permanentes y el belicismo proveniente de Estados Unidos y Corea del Sur, y mucha atención porque Canadá en las últimas horas da noticia, según Hispan TV dice que hubo un avión de su fuerza aérea que estaba en misión en Asia Pacífico, y que fue interceptado por cazas chinos, según los medios eslavos, aducen que el gobierno canadiense estaba en el espacio aéreo internacional, cuando fue interceptado por cazas de la República Popular de China, se trataría de un Luke Martin CP-140 Aurora de la Fuerza Aérea de Canadá, que forma parte de la Operación León de la Organización de las Naciones Unidas, y que tiene como fin supervisar las sanciones contra Corea del Norte, se ha establecido que no fue uno ni fueron dos, como dice la canción, sino que fueron varios aviones de guerra que obligaron a el avión de cambiar de rumbo, estamos hablando del avión que fue interceptado por parte del Ministerio de la Defensa de Canadá, tras según lo que comenta la tripulación, se vieron en peligro. Cito las palabras de la Fuerza Aérea de Canadá, que dice que en estas interacciones, las aeronaves de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación no respetaron las normas internacionales de seguridad aérea, allí también dice en el comunicado que calificaron esto como poco profesional y que puso en riesgo la seguridad del personal de la Fuerza Aérea de Canadá, en algunos casos la tripulación, dicen, se sintieron suficientemente en peligro como para modificar rápidamente el vuelo de trayectoria de vuelo, con el fin de aumentar la separación e evitar una posible colisión con la aeronave interceptora, sin más datos adicionales. Se trata de un avión Lucas Martin CP-140 Aurora, que fue desplegado junto con personal de apoyo de la base aérea japonesa de cadena como parte de la Operación NEON de las Naciones Unidas para supervisar las sanciones contra Corea del Norte. La aeronave estuvo realizando operaciones de vuelo entre el 26 de abril y el 26 de mayo, detalló la defensa de Canadá. Varios funcionarios de las Fuerzas Armadas y del gobierno de Canadá revelaron a Global News que las aeronaves del gigante asiático volaban con frecuencia a una distancia entre 6 y 30 metros del CP-140, tan cerca que los pilotos canadienses pudieron establecer contacto visual con los chinos. Las fuentes que pidieron estar en el animato indicaron que se han producido 60 casos de este tipo de aviones de combate chinos, de los cuales decenas han sido considerados peligrosos. Asimismo, señalan que el gobierno de Canadá han enviado múltiples quejas diplomáticas a Pekín sobre estos incidentes. Hasta el momento, estamos mirando portales y no hay un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de la Defensa en Pekín sobre esta información de los supuestos incidentes que pone al descubierto el Ministerio de la Defensa de Canadá. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día.